Y te lo juro que me inspiran mucho tus ojos para ir a la escuela y verlos todo el día Y por eso es que me distraigo y pierdo los exámenes porque no paro de mirarte No, 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 no vayas a utilizar las excusas Porque no estudias, tendrías que venir a casa a estudiar conmigo Ah, me está diciendo a mí que yo no estudio cuando soy el que se concentra más Pero Catanuncia, escúchame, hoy es un examen de matemáticas muy importante Y necesitamos las respuestas urgentes, yo no estudié ¿Tú estudiaste? Ah, Oscar, ¿qué estudié, Juancho? ¿Cómo crees que saco estas notas? Perdón, me corrijo, estudiamos, estudiamos, Catanuncia, sí Vamos a pasar el examen Hola, buenas, compañeros Hola, Juancho, hola, Cata Hola, chica, y hola, dólar, ¿qué tal? A ver, vamos a sentarnos ¿Ustedes estudiaron para el examen? Eso les iba a preguntar ¡Listísimos! Estamos listísimos, Catanuncia estudió muchísimo así que vengo preparado Ajá Yo no estoy en nada, Juancho Pero qué, hagamos una estrategia Ok, dime ¿Cuál? Cuando yo llegue a uno Y bueno, si la respuesta es A Ustedes me dicen Si la respuesta es A Ustedes me hacen No, 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 tengo una mejor idea Oye, ¿y qué te parece si mejor golpeamos la mesa? También es verdad Con el lápiz La estoy con orce, tipo Dos Es B Uno Es A Y tres Es C Me parece bien, pero esperen Ok Estamos haciendo lo menos O sea, eso no es importante Lo que tenemos que hacer es pasar el examen todos, ¿ok? Perfecto Sí Sea como sea Yo voy a pasar el papel Vamos a hacerlo Sí, sí, de vez en cuando voy a hacer que se me caiga el papel así Y eso Y si queremos podemos estudiar un poco A ver Empecemos Voy a hacer una pregunta ¿Dólar cuánto es uno más uno? Cinco No Cata, ¿cuánto es tres más tres? Ocho Y tú, ¿cuánto es cinco más cinco? Vente, tres Estamos preparados para ganar el examen ¡Ese examen es nuestro! Vamos Somos increíbles, chicos Estoy muy contento Y ustedes están dejando un like Y poniendo un emoji de cuadernito en los comentarios Para que pasemos el examen ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Oigan Oigan, pero, eh Esperenme que voy a ir al baño Porque, eh, no, es también y me dan nervios Ok, Cataluña Si a mí también me dan muchos nervios Igual que jugar escondite ¿A ustedes no les pasa que juegan escondite Y están que se orinan? Y estamos como con Uy, 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 uy Y vienen y A mí también me dan muchas ganas de orinar Pero bueno, hablando de orinar Creo que debería ir al baño antes del examen Mira, dólar Hagamos una cosa Ve al baño tú primero Y luego yo voy ¿Está bien? Por si llega la profesora yo les aviso Voy Ya ven Dale, dale Aprovechen antes de que llegue la profe Y tú también, chica popular Si quieres ve al baño mientras llega la profesora Yo cuido Bueno, está bien Ok, perfecto Estoy cuidando a que no venga la profesora Voy a ver si tiene la respuesta de los exámenes Aquí soy un genio Así nadie me puede ver A ver, examen de mate Examen de mate Mate, 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 mate Aquí está Examen de matemáticas de la escuela Ahora sí, pero esto es hacer trampa Y yo no soy de hacer trampa Este no soy yo Yo no soy este La verdad es que Yo me voy a comportar como todo un señorito ¿Y a dónde se fue? Eh, dólar Ay, ya Vas a ir tú Se demoraron un montón Está bien Voy a ir yo al baño ¿Me esperan? Vale Ok, ok, bye Perfecto Hola chica No quiero perder este examen Ay, ya no me he listo ¿Qué pasa? Oye, yo todavía no estoy listo ¿Qué? Se me perdió el bolígrafo que necesito Ayúdame a buscarlo, por favor Se me perdió en el baño ¿Un bolígrafo? ¿Pero bolígrafo? ¿Cómo se le va a perder? Sí, es el bolígrafo de la suerte Ayúdenme Pancho, ayúdame Está bien, vamos a ayudarle a todos ¿No? Yo me voy a quedar Y no puedo avisar, profesor Solamente tú El de los ojos lindos Solamente ¿Qué? ¿Qué? Sí, el de los ojos lindos Yo voy a ayudarle con toda la disposición Pero bueno, eh Bueno, yo le voy a ayudar No, ni tú niña fea Ni tú niña fea Solo ve ¿Qué? Yo le voy a ayudar No se preocupe ¿Cómo es el bolígrafo más o menos? A ver Ay, es de un color morado Con una abejita Ok Así como tú Ok, perfecto ¿Están en el baño de chicas o de chicos? Eh, de chicas Entra Vale, estoy entrando A ver, bolígrafo, bolígrafo No veo ningún tipo Ahora sí podemos estar los dos solos ¿Qué? ¿Solos para qué? Sí Es que Te tenía que decir algo Y es que ¿Qué? Desde hace un tiempo te quería besar Y lo quiero hacer ya ¿Qué? ¿Qué haces? Oye, aléjate ¿Estás bien? ¿Cómo que vas a...? Deja de mandarme besos Porque se pone muy celosa Eh, sé que se pone celosa Pero tú aléjate un poquito, eh No, no hay ningún bolígrafo Un bolígrafo Aquí yo me voy ¡Dólar! ¡Auxilio! Esa chica está bastante extraña ¿Me estaba mandando besos, Dólar? Sí, yo te vi Yo te vi dándole besos Sí, él me dejó, ¿verdad? ¡Cata! ¡Chicos! ¡Ah! Esperen, yo no hice nada ¿Qué están a punto de llegar? ¿Qué están haciendo? A ver, a ver ¡Están dando besos! ¡No! ¡Váyanse! ¡Se están dando besos! ¡No! ¡Espera, Dólar, es un mentiroso, Cata! ¡Qué! ¡Estoy vaya a darle besos! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¿Qué? Yo no le he dado ningún beso Me los está mandando Pero yo no le he dado de ninguno, Cata Confía en mí Pero, pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Y tu propio hermano me está diciendo Que me lo he beso quedando otra en el baño! Pero mi hermano Yo lo vi, yo lo vi Pero mi hermano es un mentiroso, Cata Anuncia ¿Mentiroso? ¡No lo escuchó! A ver, déjenme interrumpir esto Yo, lo que estaba haciendo Era ayudándole a buscar una pluma Y ella empezó a mandarme besos desde lejos Porque quería besármelo Así que lo falló Y eso fue lo que pasó, nada más Mentira, no le creas Él me besó en la boca ¿Qué? 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 Me va a ser popular ¿Eres un novena qué? ¡Oye, pero esperen! Cata Anuncia Dale, Cata Anuncia ¡Ale, dale! ¡No ves que es un chico comprometido! ¡Hasta, madre de Dios! ¡Un momento! ¡No se peleen! ¡Conmigo! ¡No se peleen! ¡Conmigo! ¡No estoy comprometido con nadie! Bueno, sí, con Cata ¡¿Qué?! ¡Con Cata Anuncia! ¡No! ¡Me largo! ¡No, espera Cata! Si eres contigo, o sea Se me fue un montón Cata no era mi intención hacerte enocar O sea, la chica Con nadie La chica es la que me está sacando de quicio O sea Con nadie El otro día le preguntó al profesor ¿Cuál era mi WhatsApp? Y me escribió unos mensajes Y me mandó un audio respirando así ¿Qué es ese? ¡Mentira! Él fue el que le dijo al profesor Es más, tengo los mensajes aquí A ver, muéstralos Dame un momento Que saque mi teléfono Y te los muestro Ok Ay, Juancho Yo no hice nada Juancho, yo estoy muy decepcionada Además de que tenga que ser tu propio hermano Y que me diga lo que está pasando En vez de que tú llegues y me digas ¿Qué sucede? Pero, pero Mira Ayer 20 20 de la noche ¿Aquí tienes? ¡Ay, Juancho! ¡Bébecita! ¿Qué significa? ¿Cómo? Corazón emoji ¿Qué significa? Cata, Anuncia Yo no dije eso Es mentira Este Este ni siquiera es mi número Termina en 12 Y el mío termina en 15 O sea Mira primero el número No lo conoces como nunca me llama Mentira, tiene tu misma foto Revíjame el teléfono a él Santa madre de Juancho, dame tu celular No lo tengo ¡Ahora! No lo tengo encima ¡Ah! No lo tienes encima ¿Qué? Porque luego de las clases ¿Y aquí estás? Pero ese no era mi celular Lo acaba de tirar ella ¿Qué? Es igualito Cata, lo acaba de tirar ella Ese no es mi celular Yo a esta ni le hablo Estoy tan decepcionada Pero ¿Decepcionada con qué? Yo no Contigo ¿Por qué no eres capaz de decirme las cosas Si me lo tiene que decir tu hermano? ¿Saben qué? Paso el examen Me dejó de suspender Dólar, ayúdame ¿Qué está pasando? Oye, pero déjame ver ese celular Si es tuyo No es mío Mira, tú conoces la marca de mi celular Eso lo acaba de mandar ella Dólar, ayúdame Oye, pero este es el número de Blanco ¿De Blanco? ¿Y por qué? Sí ¿Le robaste el teléfono a Blanco? ¿Cómo que le robé el teléfono a Blanco? Ah, no, espera un segundo Es tu teléfono Estás coqueteando con Blanco Y creías que era yo Blanco se está haciendo pasar por ti, Juancho Blanco se hace pasar por mí Blanco, desgraciado Vamos a contarle a Cata Vamos, Cata Anuncia ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya llegamos No voy a caer en tus mentiras ¿Dónde estás? Yo no la veo Cata, ¿dónde estás? Atrás Cata Anuncia Hemos llegado a un ¿Cómo se dice? ¿Dólar? ¿Dónde está dólar? Mira, Cata Ahí está Es el celular de Blanco Y se está haciendo pasar por Juancho Sí, se hace pasar por mí Por eso tiene la misma jota de perfil Exacto, Cata Anuncia O sea Nunca pico Y por eso la chica se está haciendo como ilusiones con Juancho Sí, pero ¿Por qué Blanco no le dijo? No sé Eso es lo que estoy preguntando ¿Por qué Blanco no lo hizo? ¿Y dónde está la chica? Se desapareció Creo que Sí, se desilusionó ¿Desilusionó de qué? Pero Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo tengo mucho miedo No sé qué está pasando No sé por qué hace eso Blanco, tengo ganas de tirarme un pedo Y no sé qué está pasando A ver ¿Por qué me lo devuelves a mí? ¿A ver vale su celular? ¿A blanco? Sí Igual parece que hoy el profesor no está en clase ¿Es verdad? ¿El examen? Oigan No sé Al final no hubo examen ¿Y qué tal que se hayan hecho el examen, chicos? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que venir! ¡El examen! ¡El examen! ¡Yo quería presentarlo! ¡Por favor, por culpa de dólar! ¡No hay nadie! No hay nadie, no hay nadie ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Un segundo! A ver, primero una cosa Fecha de... ¡Sábado! ¡Tres de... Pero... Hoy es... ¡Sábado! ¡Y los ojos no vemos... ¡Places! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Cuancho, si el examen era para el martes! ¡Pero sí! ¡Cuancho, tú dijiste que era hoy! ¡¿Qué?! ¿Y por qué me hacen caso a mí? ¡Me hiciste para el temprano! ¡Pero! ¿Y por qué me hacen caso a mí? ¡O sea, no los entiendo! ¡Mira, Cuancho! ¿Qué? ¡Te voy a enseñar! ¡Te voy a enseñar! ¡Cómo es que te vas a acordar de los horarios de ahora! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Socorro, chicos! ¡Ah! ¡Cuancho, me hiciste no estudiar para el examen! ¡Para esto! ¡Lo siento, amigos! ¡Yo no quería! ¡Ah, chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Todo el mundo recuerda dejar un like para que no me maten! ¡Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse también! ¡Y al canal de mis amigos! ¡Y ahora sí! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!